¿Así? Acá los guerreros la sabemos. Pero, Chato, Chata, creo que... A ver, escucho, te escucho. Rafael Tardoso tiene una versión para Patricio Parodi. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, quiero escuchar eso. Es el increíble Hulk. Escúcheme, Jotita. Red Hot Chili Peeper. Escúcheme, Jotita. Escucha la canción y canta la continuación. Ok. Suéltala. ¿Cómo sigue? Silencio. Fajo, ¿puedes sentarte, por favor? Silencio. No, caramelo. A ver. Yo no soy tiktoker como tú, Baladán. Chicos, tranquilidad, por favor. Es un viral. El Perú entero lo conoce. Jovanita Fiufiú la va a cantar. Ok. Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Y un puyorono de vitrina Acá llegó tu pionono. Con azúcar en polvo Endúlzame Porque tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Fiufiú Un pionono de vitrina Un pionono de vitrina No se la sabe nadie, eh, Patricio. ¿Tú te la sabes? Todas se la saben. Todas se la saben. A ver. Patricio se la sabe. Yo no he entendido que Rafael Cardoso Tiene una versión para Patricio. Ah, ya. ¿Así? Acá en los guerreros la sabemos. Chato. Chato, creo que A ver, escucha, te escucho. Rafael Cardoso tiene una versión Para Patricio Parodi. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver. Qué interesante. Quiero escuchar eso. Dice. Patito, ya te fuiste Lárgate de aquí Tú no eres capitán Si no te dan el chupetín Tú eres mi rey Tú haces la rosa Que renuncia de una vez Que tonto eres tú Eres mi bebé Mi patito fiu fiu Que tonto eres tú Eres mi bebé Mi patito fiu fiu Patito, ya te fuiste Lárgate de aquí Tú no eres capitán Si no te dan el chupetín Tú eres mi hijo Quase tanto Que tonto eres tú Eres mi bebé Mi patito fiu fiu Que tonto eres tú Eres mi bebé Mi patito fiu fiu Patito, ya te fuiste Lárgate de aquí Tú no eres capitán Si no te dan el chupetín Tú eres mi hijo Y lo sabes Y renuncia de una vez Que tonto eres tú Eres mi bebé Mi patito fiu fiu Eres mi bebé Patito fiu fiu Esa fue la versión de Rafael Cardoz También era cantante También era cantante Fabio, pregunta para Fabio Fabio, canta la canción por favor Tú la sabes Fabio Eres mi bebé Mi patito fiu fiu Pero toda la canción pues En inglés la sabes Lora Agostini está aquí Canta, canta Para Cállate, cállate Sí, sí, para, para La cláusula, la cláusula Mejor hay que detenernos Porque no sabemos Qué puede pasar contigo Juego Agostini No sigamos, no me den juego Cállate, cállate Cállate, cállate Pállate, cállate Gracias.